Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal Juan Pablo? Un saludo muy especial para usted y para todos los seguidores. Yo creo que estos son los escenarios apropiados para escuchar a la comunidad, para nosotros desde la administración articular con las juntas de acción comunal y llegar a escuchar las necesidades y así buscarle solución. Estamos iniciando un periodo de año donde nos va a permitir tener unos recursos y así poderlos direccionar. Hoy en este importante barrio del municipio pues hemos llegado con recursos, con inversión, contándole a la gente en qué vamos a invertir, alumbrado público, tema de servicios, también mejoramiento de nuestras calles, que es lo más importante para la comunidad de este sector, la movilidad. Este es un barrio que por años ha tenido dificultad de conectividad con el Prados del Norte. Hoy desde la administración que hemos logrado construir una conexión con un puente entre el barrio Prados del Norte y la Ciudadela pues le va a permitir a esta comunidad poder tener conectividad. De esta forma es que los mandatarios, escuchamos a la gente, encontramos algunas soluciones a los problemas y articulamos que es lo importante que se llegue con inversión a estos sectores. Es importante tener ese contacto directo, llegar a un presidente de juntas, habitante del barrio para pedir por ejemplo mejoramiento de vivienda, pavimentación de vías. Juan Pablo, yo creo que este es el sentir de la comunidad y esto es lo que debemos de hacer los gobernantes. A nosotros nos elige el pueblo y por lo tanto debemos escuchar a la comunidad, brindar estos espacios. En ocasiones es difícil encontrar al alcalde, ir a la alcaldía, tener alguna comunicación oficial. Hoy convenir, traer la institucionalidad al barrio, escuchar las necesidades, avanzar, saber que es lo que la comunidad hoy requiere para que así nuestra proyección en recursos y en inversión llegue realmente lo que la gente está buscando. Alcalde, muchas gracias, estamos con Constanza Muñoz, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Ciudad de Cartagena de Chairán. El balance de la reunión con el alcalde, compromisos que ustedes esperan al alcalde les cumple. Pues sí señor, esto, muchísimas gracias, o sea quiero darle las gracias primero que todo a Dios y también a Edilberto Molina, porque la verdad hasta ahora este barrio era uno de los barrios que las calles eran pésimas y en lo que hace que él ha estado, ha mejorado mucho. También quiero darle las gracias porque la caseta estaba en pésimas condiciones y él nos aportó lo del mantenimiento de la caseta y se ha podido organizar y sí, pues la verdad, aunque pues no es monedita de oro para acá, viene a todo el mundo, pero a nosotros nos ha cumplido la mayoría de compromisos que él adquirió en las campañas, las ha estado cumpliendo. Y el día de hoy, ¿qué compromisos ha adquirido? ¿Qué necesidades en el barrio que le han planteado a él? Pues el compromiso fue de algunas calles, mejorarlas, porque todavía falta mejoramiento en las calles y el compromiso con la comunidad más que todo, pues sobre las calles, intervenciones de los otros barrios también, porque estuvieron varios presidentes de las juntas de acciones comunales acá, como el presidente Limonal, la presidente Catalina Muñoz, pues nosotros de aquí de la Ciudadela y creo que también estuvo por aquí comunidades de la Nueva Esperanza también, la presidenta de la Nueva Esperanza también, o sea, hubieron buenos presidentes y buenas, o sea, nosotros como presidentes, ¿qué es lo que queremos? Que todos los presidentes trabajemos en articulación, ¿ya? Porque si uno trabaja en articulación con el alcalde, pues nos va a ir mejor, pero si nosotros empezamos a disociar, pues obvio que no vamos a poder avanzar, porque si él quiere trabajar con unos y los otros disociando, pues la verdad es que está como pésimo para mejorar el pueblo. Muchas gracias a Constanza por atendernos en Lente Regional, el alcalde se reunió durante varias horas con las comunidades para escucharlos, también adquirir compromisos como mejoramiento de vías, mejoramiento de alumbrado público y también mejoramiento de vivienda. En Lente Regional recorremos el departamento con la cámara de Jorge Arley Oviedo desde Cartagena del Chairán. Soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Cámara de Comercio Atención, señor comerciante y empresario, recuerde renovar su matrícula mercantil, el Registro Nacional de Turismo y el Registro de Entidades sin ánimo de lucro antes del 31 de marzo de 2022. Evite sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los primeros 3.333 comerciantes que renueven la matrícula mercantil antes del 31 de marzo participan de la rifa de una motocicleta Yamaha YBR 125 0 kilómetros y seis computadores portátiles. Cámara de Comercio Cámara de Comercio Cámara de Comercio Pulsamos el desarrollo regional